¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. En efecto, todo Estado tiene que construir mecanismos para que no acabe siendo un hombre o una mujer la que decida todo y para que esos contrapesos además tengan contrapesos dentro de sí mismos. Vamos a poner una de las entidades que no es estrictamente autónoma, que es un órgano técnico del Estado mexicano, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo es muy sencillo, Pepe. ¿Quién tiene que decidir cuáles son las áreas del Estado mexicano, de la parte del territorio nacional, que se tiene que licitar, que se tiene que dar a quién, se evalúe que los programas de inversión sean los correctos, que se cumpla con los mejores procesos técnicos posibles? Pues claro, lo puede hacer Pemex, pero Pemex es juez y parte. Lo puede hacer la Secretaría de Hacienda, pero la Secretaría de Hacienda solo le interesa recaudar. Incluso si lo hace la Secretaría de Energía, que es a dónde va a pasar, pues la secretaria puede tener intereses de desarrollar tal o cual cosa y ese órgano se va a cuadrar a ella. Ese órgano está compuesto por cinco comisionados, con mucha experiencia técnica, y el objetivo era maximizar el ingreso para el Estado mexicano de las reservas que tiene la nación. Todos los países tienen algo parecido, no necesariamente, y por eso pongo este, tienen que ser autónomos, pero sí tienen que tener verdadera solidez técnica e independencia. Y la Administración Pública Federal, Pepe, sobre todo en este gobierno, donde les van recortando, donde no hay ni papel de baño, donde no pagan sueldos adecuados, donde a nadie se atreva a decirle que no al jefe, se van a volver validadores de lo que quien esté arriba de ellos quiera hacer. Y además, Pepe, estamos en cuestiones que sí son técnicamente muy sofisticadas. Si tú no eres capaz de tener una buena burocracia, que entienda bien cómo se miden las reservas, cómo se hace una investigación en materia de competencia económica, pues entonces no lo vas a hacer bien. Y hay otras que, como ven, dices tú, que son claramente para evaluar al Estado. El INAI, por ejemplo. El INAI, el Coneval. El Coneval, ¿qué hace? Pues el Coneval tiene como mandato, que tampoco era técnicamente, no era autónomo, todavía nunca habían avanzado en ese sentido, pero en fin, eso no importa mucho. El Coneval evalúa la política social del gobierno. Sí, y lo puede criticar, y eso al gobierno no le gusta. Ese es el problema. Su objetivo es explicar qué se hizo bien y qué se hizo mal. Por ejemplo, este programa que fue a presumir la presidenta en Brasil, Sembrando Vidas, como nunca lo ha podido evaluar el Coneval, porque no estaba originalmente dentro de los programas que le tocaba evaluar, no sabemos si ese dinero ha servido para algo. Mientras que sí sabemos, por ejemplo, el presidente lo calcarió mucho en su momento, gracias al Coneval, que la política social de la administración anterior había ayudado a sacar de la pobreza a 5 millones de mexicanos. Era creíble porque era independiente. Ahora se le está pasando al INEGI. Tú puedes decir, pues el INEGI también es autónomo. Sí, pero el INEGI está construido para medir. El Coneval estaba construido para evaluar. No son funciones idénticas. El INEGI es muy grandote, se va a perder ahí adentro. Antes tenía un cuerpo colegiado para poder tomar decisiones. Ahí va a estar al servicio de lo que los jefes digan. Podríamos decir, el que mencionas tú, el INEGI. El INEGI, claro que le molesta al gobierno. ¿Por qué le molesta al gobierno? Porque saca los trapitos. El escándalo de Segalmex, donde descubrimos que habían robado más de 20 mil millones de pesos, fue gracias a que se hizo una investigación con los datos que ofrecía el INEGI, y que por ley tenía que dar. ¿Tú crees realmente que ahora van a dar datos que los comprometan a ellos? Pues claro que no. Y por supuesto, entre más opacos un gobierno, más probable que sea corrupto. Para mí lo más raro de todo esto es que yo creo que la jefa del Ejecutivo debería estar contenta de tener un INEGI autónomo, un INEGI que saque los trapos fíos, porque ella misma no puede saber si A, B o C está abusando de su puesto. Pero esto no fue idea de Claudia Sheinbaum, esto fue idea de quien hizo posible que Claudia Sheinbaum se convirtiera en presidente de la República. O sea, el pueblo mexicano. Exactamente, el pueblo mexicano, dirigido, claro, por su líder, Andrés Manuel López Avorador. Claro. Él lo había sentenciado porque estaba inconforme con esos contrapesos. Porque no les gustan y tampoco entienden bien cuál es su objetivo de mediano plazo, la planeación, los conocimientos técnicos. Son gobiernos que creen que pueden hacer una refinería en 8 mil millones de dólares sin tenerla que planear, como es Dos Bocas. Y en este presupuesto, Pepe, en el del 25, esa refinería que ya se inauguró varias veces, le van a asignar todavía 130 mil millones de pesos. Está en el presupuesto propuesto para el 25. O sea, casi 10 veces lo que dicen que se van a ahorrar con estos órganos, que no es del todo cierto, porque una parte de las funciones las van a tener que hacer en otro lado y costarán, casi 10 veces. Es, a Seguridad Ciudadana le van a dar 70 mil millones de pesos y a Dos Bocas 130 mil. Hombre, si el órgano encargado de validar esto, que es la Comisión Técnica de Gasto Presupuesto, el propio Consejo de Pemex, hubieran hecho bien su trabajo, Dos Bocas se hubiera planeado bien, se hubiera hecho correctamente, o no se hubiera hecho y no hubiéramos gastado en exceso. Finalmente, ¿hacia dónde nos lleva Morena con estos hechos? Pues a que esto que vimos con mucha claridad en el sexenio pasado, hágase un tren acá, váyase por este lado en tal política, sin que haya ningún tipo de contrapeso, se va a acelerar. Porque además, todos los funcionarios públicos hoy sabrán que la probabilidad de que un tercero indague en la información y pueda obtener sus excesos va a ser menor. El argumento, Pepe, este de que había corrupción en Inglaterra, y seguramente había, pues hay que resolverlo. Supimos esta semana de grandes problemas de corrupción en Pemex y no por eso estábamos diciendo hay que cerrar Pemex, no hay que ver cómo hacemos que en Pemex haya menor corrupción. Entonces, ¿a qué nos va a llevar? Más centralización del poder, menos eficacia y más arbitrariedad. Gracias, Carlos. Como siempre, bienvenido. A ti, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.